Música El Consejo Municipal de Libertador discutió junto a docentes, padres y representantes la nueva ordenanza en materia educativa en la jurisdicción. Tenemos que involucrar al sector social para garantizar el acceso a la educación, la cultura, el deporte, todo lo que tiene que ver en materia de educación. De modo pues que esta subcomisión sea lo más integral posible y que esto nos permita a nosotros cumplir con los objetivos enmarcados en el plan de la patria. La iniciativa busca poner orden en el tema tributario de las instituciones privadas en el municipio de Libertador, así como apoyar el proceso formativo en las escuelas y liceos. Teniendo conocimiento sobre lo que fue la experiencia de la consulta por la calidad educativa del año escolar pasado y este año que en este momento estamos realizando lo que es la autoevaluación institucional por la calidad educativa, intentamos desde esa misma metodología avanzar con las propuestas en cada una de las instituciones del municipio de Libertador, públicas y privadas. La ONA, el Consejo de Protección del Niño y Adolescente, la Organización Bolivariana de Estudiantes e Instituciones continuarán en la búsqueda de la calidad educativa en el municipio de Libertador.